Según nota de prensa enviada a este medio, gracias a la gestión del director provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados en esta demarcación y todo un equipo de colaboradores que ha asumido el compromiso del presidente de la República, Luis Abinadir, de llevar el preciado líquido a cada hogar dominicano. Luis Cruz enfatizó en que muchos de los problemas de escasez de agua potable existentes en la provincia fueron resueltos con pequeñas acciones que impactaron grandemente a una población significativa que demandaba el preciado líquido. Dijo que entre las comunidades que han sido beneficiadas con el restablecimiento del servicio está Barrio El Padre, Los Cajuelitos, Riviera del Sur, Los Robles, Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Sabana Chiquita, Peravia, Paya, Los Tumbaos, El Sifón, Mata Gorda, además del Limonar, entre otras localidades. Al revelar que aparentemente la venta y distribución de agua se constituía en un negocio para la pasada administración, Cruz dijo que unos 20 camiones repartidores del preciado líquido fueron sacados de circulación y solo cuatro están ofreciendo el vital líquido gratis a las comunidades y sectores donde aún se trabaja para restablecer el suministro de agua. Por otro lado, el funcionario habló de las obras que hay en ejecución en la provincia de Peravia, destacando que pronto será inaugurada la planta de tratamiento de aguas residuales que se construye en el Corbanal, con una inversión presupuestaria que ronda por los 300 millones de pesos. Asimismo, dijo que está en proyecto la construcción de una estación de bombeo y líneas colectoras y de impulsión de aguas residuales del sector 30 de mayo, así como la ampliación del acueducto de Caña Fistor y la edificación de una extensión del acueducto múltiple de Peravia en Villagüera. Cuando nosotros proveemos ya las líneas, entonces empieza con el afán. Ya se dio que a final de agosto o principio de septiembre ya vamos a estar terminando. Ustedes pueden ir ya a un sistema de matanza, el cual ya está afastado completamente, en toda la franja que nosotros intervenimos. Asimismo, él va a proceder con la parte norte, como arriba y el limonal, el cual ya posiblemente vamos a empezar a faltar la calle municipal, para así seguir con todos los otros lugares de la comunidad de Viva Viva, como en el afán. El comunicado enviado explicó que estas informaciones fueron ofrecidas por el licenciado Cruz ayer domingo durante una entrevista en el programa televisivo Perspectiva Vanileja, que conduce el periodista Fausto Soto y que se transmite por el Canal 8 de Peravia Visión, Trevolcable.